Más su hábito. Ahí, como tú sabes, qué buen pateero, hijo, qué buenos pateeros. Es delantera de lujo. ¡Ole, la gente buena ahí! Aguántalo ya ahí, mi grasa ya. Está bien nada más terminada, mi hermana. ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Cantura! 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 ¡Es buena! ¡Pues vamos a ir al frente, hijo! ¡Eso es el pateero! ¡Eso es mi hermana! ¡Cantura! 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 ¡Eso es el pateero! ¡Eso es el pateero! ¡Tú otro poquito, pero sin prisa! ¡Como tú sabes! ¡Ahí! ¡Sintiéndolo! ¡Ahí! ¡Sintiéndolo! ¡Suavito! ¡Suavito! ¡Cintura! ¡En el corazón! ¡No! ¡Señor! ¡Aplausos! ¡Aplausos!